¿Qué es WhatsApp? Finalmente había lanzado su versión de escritorio tan esperada por muchos, pero este llegó con demasiadas limitaciones, como el hecho de la falta de compatibilidad para los usuarios iOS o que solo pudiera ser utilizado desde Chrome. Pero tal parece que la compañía adquirida por Facebook se puso las filas y a través de su cuenta de Twitter anunció que su servicio web extiende su uso a otros navegadores añadiendo el soporte para Firefox y Opera. Desde la versión web se pueden acceder a todas las conversaciones existentes en la aplicación móvil que tengamos instalada en nuestro teléfono, así como gestionar contactos, conversaciones y grupos. Lamentablemente para los usuarios de equipos con iOS, el servicio sigue siendo solo compatible con Android, Windows Phone o BlackBerry. Informó Aula Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!